Niñigo bendito 705 con el chiquito Esa Torres on the beat boys Fies en mi cama, tú eres mi dama tú sin pijama baby sin pijama chica mala tú ahora me llamas tú chica mala era ahora quien le gana mi quitanita es una diablita esa sonrisa me tiene loco yo no lo entiendo te lo prometo te quiero te quiero mi cama te quiero te quiero mi cama te quiero te quiero mi cama oye nena te invito a pasar empezamos a disfrutar pero sin parar empezamos a sudar baby quiero más un mordico en la calle empieza a vibrar morenita ella es muy bonita me tiene enamorado con su sonrisa mi titana es la más hermosa tu labio con lo mío otra cosa eres más bonita que en la estrella con mis flores en la muerte fue más bella eres más bonita que en la luna tranquila nena que no me vejo ninguna pueden ser yo cuando se persona pero no estoy hecho ni no soy esperzo tu mirada es más bonita loco pienso esas ganan de tocar no dan un beso lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelo